Fugas como el camino en un recuerdo, tu alma la tengo en distorsión No sé muy bien de ti pero sé lo que me has hecho, llegaste como boca, nada de ahí a mi pulmón Si la locura se guardara tú serías ese lugar, si pudiera desprenderte algo sería ese lunar Tus otras cosas duelen cuando siento que se van, yo me quedo quieto, abrazándolo fugaz Aceptando todo lo poquito que me das, yo me quedo quieto, abrazándolo fugaz Aceptando todo lo poquito que me das Te deslizas de mis manos como sabía bajo el agua, saca todos mis demonios y los pones a rezar Sé que tu veneno es mi cura temporal, pa' este mal ajeno de no sentirme pleno Si la locura se guardara tú serías ese lugar, si pudiera desprenderte algo sería ese lunar Tus otras cosas duelen cuando siento que se van, yo me quedo quieto, abrazándolo fugaz 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 Abrazándolo fugaz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.